Wesley, queremos ver Blade 4, que no nos llegó con Blade Trinity. Ya sé que en Blade Trinity matas a Drácula y que ya no te quedan más vampiros que matar. Pero da igual, pues te pasas a matar gibraltareños. Me da absolutamente igual. ¡Hola, amigos! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Esto es otras cosas, yo creo. Espero que estéis en vuestra clase aplaudiéndome, ¿no? Y diciendo al mongolito vamos a darle pues un poco de casito y un poco de alegría, ¿no? Nos dice Arturo C que nos está viendo desde el metro. ¡Joder, hostia! ¡Qué nivel, eh! ¡Qué nivel! Tenemos un público urbano y de metrópolis, ¿eh? Desde el metro está guay, pero si alguien me está viendo desde el alza... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Eso es el auténtico amor, ¿no? Ahí en el... Haciéndote el ferrol Algeciras, ¿no? Ahí de esto que está a punto de llegar, el ferrol Algeciras, Algeciras. Ahora mismo salió en 1993. Oye, chavales, ¿habéis visto? Habréis visto, ¿no? Las noticias, ¿no? Que me he cansado de ponerlo en redes. Se ha estrenado hoy El Príncipe de Zamunda 2. El Príncipe de Zamunda 2. Atención, ¿eh? Atención, estamos aquí. Palabras mayores de peli de sobremesa que alguien dijo hace falta segunda parte. Porque queremos saber qué ocurrió, ¿no? Con esa reina que se encontró en Queens, ¿no? Nuestro Eddie Murphy, ¿no? Un crack. Un crack de la comedia y un crack del pinchismo. Un crack del folleteo. Hay que recordar que Eddie Murphy, logro desbloqueado, se folló a la negra de las Spice Girls. Que a día de hoy es la única potable, ¿eh? Y casi de aquella también, ¿eh? Yo en el año 2014 inicié una religión, ¿no? Lo que pasa es que no cuajó. Se llamaba el palotismo. El palotismo lo que persigue es santificar y basar nuestras vidas en las enseñanzas de las personas que follan más, ¿no? Claro, Eddie Murphy, pues lo teníamos ahí con uno de los apóstoles del palotismo. Mirad, me comentaba Arturo C. esta tarde que tuvo tres hijos en un año. Cuidado ahí, cuidado ahí. Con mujeres distintas, evidentemente, con mujeres distintas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Cuidado, podría ser con la misma. Podrían ser trillizos. Entonces, incluso, yo como confío mucho en Eddie Murphy, hasta estoy por deciros que sería capaz de dejar preñada a una mujer y dos meses después volverla a dejar preñada y tener como en paralelo, ¿no? El doble embarazo que sería ese vientre. Sería el trece rueda del Percebe, ¿no? Sería una maravilla de verlo. El vicio feliz, como los universos paralelos de Marvel 6. Hostia, crisis. Crisis en úteros infinitos. Bueno, eso es de DC, pero da igual. Y Ragnarok nos dice, sería un poco como la peli en la que Eddie Murphy está pirotado por un montón de Eddie Murphy. Uy, 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 uy. Qué peli más mala. ¿Cómo se llamaba esa película? Atrapado en un pirado, puede ser. Es que ni con el título, ni con el título acertaron, ¿eh? Es lamentable. Ah, el groliño. Vamos a ver el tráiler de El rey de Zamunda. A ver qué nos aguarda. Ahora, Zamunda es ahora la misa. Tú serás el rey. Tienes un hijo. Debes encontrarlo. Pero, para un momento, pero ese es James Earl Jones. Pero qué maravilla. O sea, me estás diciendo que ya era James Earl Jones en la original. Porque, claro, yo las vi de pequeño y no tenía ni puta idea de quién era James Earl Jones. Pero me estás diciendo que Darth Vader en persona es el rey, el rey emérito de Zamunda. Pero esto ya es 10 de 10. Volvemos a Estados Unidos. Pues claro que sí, joder, volvemos a Estados Unidos. Wesley Snipes, atención, atención. Eh, yo con esto, yo con esto no contaba, ¿eh? Recién salido de Alcalá Meco, aquí, el Wesley Snipes, ¿eh? Pero mirad qué anillacos lleva, ¿eh? Cuidado, cuidado que ese, uff. Ese tiene que ir al aeropuerto cuatro horas antes de que le salga el vuelo. Para quitar todo el metal que lleva encima, el hijo puta. Entre los impactos de bala que tiene y los anillacos. Y los impactos de bala, como es un chungo en la calle, no se los quite, los deja en la bandeja. Le pide que se los devuelvan y se los vuelva a meter para ser un chungo, porque es el rollo, lo que le mola al bueno de Wesley. Eh, mira, pues mira, otro que podía resurgir. Wesley, queremos ver Blade 4, que no nos llegó con Blade Trinity. Ya sé que en Blade Trinity matas a Drácula y que ya no te quedan más vampiros que matar. Pero da igual, pues te pasas a matar gibraltareños. Me da absolutamente igual. Matas a otro colectivo, al que tú quieras, pero queremos verte de cuero con una katana matando gente, que es lo que nos gusta. Arsenio Iglesias, claro, un mítico entrenador del deportivo de las Copas del Rey. Sí, eh, cuidado ahí, cuidado ahí, que estamos hablando, que estamos hablando aquí palabras mayores, ¿no? Está moreno, eh, está moreno. Se conoce que fue a la playa de Bastiagueiro, ¿verdad? Que es ahí donde pega más la brisa. Me alegro mucho de veros. ¡Que me aspen! ¡Mira quién! Pero ¿quién coño dice que me aspen? En serio, es que esto, es que perdonad que lo esté parando todo el rato, pero esto del que me aspen, o sea, ¿qué dice en inglés? O sea, estoy por ver luego, en inglés, el, 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 porque aspen no es un verbo, es un verbo aspar. O sea, decirme ahí, buscar a hacer ahí, preguntarle al Twitter a Revertes. Hacer madeja el hilo en el aspa. La primera acepción, hacer madeja el hilo en el aspa. Claro, es que cuando las acepciones ya tienen cosas que tampoco entiendo ya. Mortificar o dar que sentir a alguien. Fijar o clavar en un aspa a un condenado a pena de muerte. Pues muy guay, tío, es muy guay. Así que me dio ganas de verla, me dio más ganas de verla todavía. Escena de vídeo feliz. Exacto, escenas de CGI hechas con Spectrum. Hostia, esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Te lo voy a copiar, te lo voy a copiar, mi fío, lo del CGI hecho con Spectrum. Y Murphy, oye, muchos comentarios, voy a pasar un poquito para que avance esto, pero bueno, muchas gracias por vuestra participación. Yo es que no estoy acostumbrado al éxito, chicos, y claro, me pilla así un poco de esta buena. Tráiler flojo y lo sabes, nos dice Arturo C. Pues no lo sé, Arturo, no sé qué decirte. Como yo, es que yo no veo muchos trailers, entonces tampoco sé con qué comparar. Y como lo estoy aquí descojonándome con vosotros, pues como que me he hecho gracia, ¿no? Porque esto es una cosa que le pasa mucho a las comedias. Las comedias cambian mucho si las ves acompañadas y las ves solo. Yo ahora mismo me pongo, agárralo como puedas, solo y la disfruto. Pero a lo mejor no me río a carcajadas ahora, pero estoy con alguno de vosotros seguro ahora, viéndola y me tienen que venir a recoger del suelo la ambulancia, ¿no? Y bueno, y como estemos todos juntos ya, me explota el diafragma, ¿sabes? Me hace alguien el octavo pasajero de tanto reírme, ¿no? El vídeo feliz, joven, muere atropellado, camino del cine, no vio el trailer. No vio qué hijo de puta, tío. Pero bueno, era una cosa... Me están llamando al timbre de casa, pero esto no es ni medio normal. Creo que me han debido llamar al timbre de casa dos veces en la vida. ¿Sabes? Pues ¿oís qué? Voy a ver quién es. Voy a ver quién es. Chavales, esto es la Twitch Verité. Me llaman al timbre, voy a ver quién es. Eso... Las cosas son así. El problema es que no era el de Aliexpress, que era el que yo estaba esperando a que viniese, ¿no? Eso ha sido una putada. Era un señor que se había confundido de... Que se había confundido de piso. Pues eso, chicos, que yo tengo muchas ganas de ver esta peli y a lo mejor es una chusta al final, pero bueno, vamos a disfrutarla.